Rob Tattoo Shop Arte y tinta para inmortalizar tu piel Tatuaje artístico, micropigmentación, maquillaje permanente, body piercing Borrado de tatuaje por procedimiento láser Además venta de equipos, muebles y suministros para la industria del tatuaje Profesionales calificados, contamos con todas las normas de bioseguridad Ubícanos en la avenida Quinta Norte Número 26N63, San Vicente Cali Síguenos en Instagram y en el Facebook Contáctanos a través de nuestro WhatsApp 301-424-5309 301-538-9893 O en 383-2998 Rob Tattoo Shop Vida, cultura y estilo Rob Tattoo Shop Rob Tattoo Shop Rob Tattoo Shop Torcal